hola qué tal amigos de SharkTC estamos aquí con nuestro gran amigo el Copagot famoso por haber manejado tanques y quedar en el último Conti como tercer lugar cómo estás ocupado? bien 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 todo chingón aquí qué bueno muy bien qué lugar quedaste en el nacional de Mérida? entre el top 16 y pues ahí ya perfecto muy bien que jugaste? jugué una fusión rara de supercash supercash tira entiendo muy bien antes de comenzar con el tec por favor no sé si quieras mandar algunos saludos y le quiero mandar saludos a pipope a carlo que me ayudaron un chingo con el deck a marihua que está aquí al lado a mi familia mi esposa mi hija por aguantarme y a mis papás por apoyar que vengo a todos los paseos adrián madriz que me dejó abajo no vino desgraciado pero pues todos mis cuantos de guadalajara para que no se ofendan a todos a todos todos me caen bien a todos los amo también a gustavo porque luego dice que me cobra su dinero el gusto el gusto el gusto muy bien perfecto copado antes de comenzar cuántas cartas jugaste? jugué 40 40 de main 15 de extra y 15 en set perfecto sin más preámbulos comenzamos vamos yo inicié con el paquete de las handreps son dos haches nada más dos si no se me hace tan buena carta ahorita la cambiaría dos sobras es así es una cartota ahorita la invitada especial el draw los gamas ese fue el paquete de handraps que yo jugué lo único que cambiaría serían no sé bailar por asos pero serían todas las handraps ahorita que traigo jugué de mono jugué un niño castira jugué un negador castira jugué tres tres fenry tres unicornio amo el unicornio porque el unicornio te daba full combo así bien loco echón estaba pasadísimo de perro esto fue lo que jugué castira corté los nombres más posibles y dejé puros que hicieran cosas muy relevantes este de ahí sigue dos escalas grandes del samurai heavy yo solamente jugué dos ballestas porque pues en lo mío no es el el heavy si no es el combo con lo que da lo castra jugué tres motos que son iniciadoras tres escalas que me fascinó la mecánica péndulo gracias a ellos un motorcito jugué una carreta y un uno que revive porque te da acceso a babushka o te da acceso a omega y todavía te prende todo lo castira cuando se remueve eso es lo que tuve por por monos y después de esto jugué sólo una ttt porque tampoco no es que te des el lujo de tener muchas magias en cementerio pero cuando esta cosa resuelve es para controlar o ganar sólo jugué una castriosis porque se puede remover y sólo necesitas una para final el combo y sentenciar jugué dos villas porque también son removibles con el castra tres campos porque a huevo quieres llegar a los unicornios ya lo castra y sólo una trampa para el combo que diario está removido esa madre se siempre se remueve cuál es tu enbor con este deck el mejor en borde es este a raíz cara arriba baronesa omega landa fenrir y shangri la entonces evitas que como dejas a la raíz cara arriba evitas que te hagan cayó porque como está arriba ya no hay espacio como el mono ahorita realmente mata prácticamente todos los lo protejo a capa y espalda para eso está la baronesa y todo lo demás el extra pues es el combito del del axel con la baronesa que obviamente para eso llega la baronesa para salvar el omega que se turbo rifa porque te quita una de la mano el arriscar se la come y ya no la devuelve el exit el babushka que decía si está durísimo el armado para quitarte cositas sólo jugué un globo porque sólo necesitas uno ahí se queda bien el cuate que próximamente va a ver la valís pero el main hacker si está durísimo dos de mis primos no mames lo amo este mono es así infinito maneja tanques ese güey si maneja tanques para que veas y su primo segundo serios que es para la gente la sentenciación que un linkuribu para quitarte a la ivly por si las traían de esa jugué una salida otra salida también para la ivly porque le tenía mucho miedo el hombre el lambda que si sirve y ninguno de los samurái que expande el horizonte ese es el el extra le moverías algo al extra siento que a la mejor porque te da mucho spam de monos puedes jugar una bolusa para tener más negaciones pero de ahí en más no creo moverle nada al menos no mientras este cuate esté libre porque te consume dos espacios de todo todo el tiempo entonces ahorita así lo jugando vamos con el side deck de side deck son tres da ruler para limpiar el campo le tenía miedo a los madmech entonces yo traje seis bici que a final de cuentas en cada duelo contra despia por lo sentenciaron como por lo mismo no te puedes dar el lujo de tener magias jugué a las flores para tronar a los laberines y una invitada especial contra el castillo contra el samurái que lo sentenciaba a muerte esta mona era infinita que tal estuvo en rondas cada que la usé cada que bajó y resolvió gané se lo das dejas al lingurivo pones a tus nuevos en defensa ya no hay especia se quieren estampar efecto de la raiz card remueves a tu lingurivo y ya no pasó nada lo guardas y en su turno pues haces el óptico de ahí ya no había salido entonces de esta mona fue infinito muy bien muchas felicidades popado la verdad que bueno que te fue muy bien con el deck gracias gracias antes dime tuvo bien pensado el chiste pues te sirvió te sirvió antes de finalizarnos si quieras decir algunas últimas palabras no pues agradecerles a todos este todos los que echaron porras a otra vez a pipope y a carlo que me ayudaron un chingo con la construcción del deck y me tuvieron un chingo de confianza aunque al inicio yo no excelente compañeros muy bien amigos de shaq te sigue hasta aquí dejamos el vídeo no olviden suscribirse denle like compártanlo con sus amigos y hasta la próxima